Aprenderemos a realizar un hermoso conjunto para niñas de 4 a 6 años. Acá tenemos el patrón del top, acá está el diseño. Y para iniciar vamos a realizar el margen en un pliego de papel, línea horizontal y línea vertical. Colocamos un punto en la unión de las dos líneas. A partir de este punto vamos a medir para colocar los puntos y te puedes guiar para realizar este hermoso conjunto. Desde el punto inicial vamos a medir en la parte superior 8,5 centímetros, colocamos un punto por acá. Luego en la mitad de este punto, en la mitad de la medida, vamos a colocar otro puntito por acá. Bajamos un centímetro, colocamos un punto y vamos a unir estos dos puntos para el declive de hombros. Desde el punto inicial bajamos 13,5 centímetros, colocamos un punto y vamos a unir estos dos puntos con una línea curva para la sisa. Colocando un punto por acá. Luego desde el punto inicial vamos a bajar el largo total del top, 27 centímetros, colocando un punto por acá. Luego desde este punto, más adelante vamos a medir la parte inferior. Desde este punto vamos a medir en la parte superior 22 centímetros, colocando un punto por acá. Y vamos a bajar 13 centímetros. Bajamos 13 centímetros, colocando un punto y este punto lo vamos a unir con este que tenemos acá, con una línea curva. Este va a ser el escote. Luego vamos a bajar 14 centímetros, 14,5 centímetros, colocando un punto. Y ahora sí vamos a unir estos dos puntos en la parte inferior. Vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el borde. Vamos a cortar dos piezas, uno para la parte trasera y otro para la parte delantera exactamente igual. También vamos a cortar un faralado para la parte superior, como se observa acá en este modelo. Muy bien, luego de realizar este patrón vamos a cortar la tela. Acá tenemos una hermosa tela en color rojo con estrellas. Es una tela un poco stretch, muy poco, es un poco gruesa también. También vamos a cortar la parte del faralado. Para el faralado vamos a cortar una franja de tela que tiene las siguientes medidas, de largo y ancho. 11 centímetros por 82 centímetros de largo. Esta franja la vamos a utilizar para realizar el faralado que va como detalle en la parte superior de este lindo top. Recuerden, para niñas, de 4 a 6 años. Ahora sí, vamos a poner manos a la obra. Por acá tenemos también el tirante. Lleva un tirante, ya que va uno de los hombros descubiertos. Y las medidas de la franja para realizar este tirante es de 27 centímetros por 10 centímetros. Cortamos esta franja, una sola, para el tirante. La cual vamos a dejar la parte principal hacia adentro. Pasamos costura por uno de los lados y vamos a voltear para colocar acá. El tirante. Y acá tenemos también la franja. Estas son las partes para el top. Ahora vamos a explicar un poco el patrón para el short, que es la parte inferior, el complemento de este lindo conjunto. Para el short tenemos por acá también el patrón. Vamos a ubicar un pliego de papel y vamos a plasmar las medidas. Primeramente colocando el margen, línea horizontal y línea vertical. En la unión de estas dos líneas vamos a colocar nuestro punto de partida. De este punto vamos a medir hacia adentro 4.5 centímetros y colocamos un punto por acá. Luego, de este punto vamos a medir en la parte superior, colocando un punto, 19 centímetros. Desde el punto inicial vamos a bajar 19 centímetros también y unimos estos dos puntos con una línea curva. Hacia afuera, continuando esta línea curva, medimos 4 centímetros, colocando un punto. De este punto que tenemos por acá, vamos a bajar 7 centímetros, colocando un punto por acá. Y así, hacia afuera, medimos 3 centímetros, colocando un puntito por acá. Unimos estos dos puntos con línea recta, luego hacia adentro, de este punto, medimos 1 centímetro y colocamos un punto. De este punto vamos a trazar una línea recta, uniendo estos dos puntos, para obtener así la parte delantera. Es un poco más baja. En la parte inferior vamos a medir 23 centímetros, trazamos línea recta y colocamos un punto. Este punto lo vamos a unir trazando una línea recta con este punto que tenemos en la parte superior. Esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Vamos a cortar la cuarta parte para obtener este lindo short. Este short también tiene un faralado en la parte superior, antes de colocar la pretina. Tenemos previamente cortado ese faralado. Y tenemos por acá ambas piezas, parte trasera y parte delantera del short. Lo cortamos con el doblez hacia el lateral. Acá está, fíjense. Esta es la cuarta parte que nos indica el patrón. Con el doblez hacia un lado cortamos parte trasera y parte delantera. También tenemos por acá la franja para el faralado que le vamos a colocar en la parte superior. El ancho puede ser el de su preferencia. El largo vamos a colocar un poco más largo que en la parte superior para poder realizar unos ruches. Acá tenemos también para la banda donde va en la parte interna la elástica. Y para esta banda con la cual vamos a abrazar la elástica vamos a cortar 11 centímetros de ancho y el largo de la parte superior exactamente igual. Y para la elástica mide 3 centímetros de ancho y 47 centímetros de largo. Esto es para la elástica. Ahora sí, vamos a poner manos a la obra con la parte del short. Retiramos esta parte y vamos a unir parte trasera y parte delantera por la parte del tiro. Por esa curva. Encaramos las partes principales hacia adentro y vamos a realizar costura recta y overlock. Muy bien, hemos realizado la costura, fíjense, por la parte del tiro. Así. También de este lado, en la parte delantera. Luego de realizar esa costura, ahora sí, vamos a unir la parte del entrepiernas. Para ello extendemos esta parte, colocamos juntas costuras y realizamos costura recta y overlock. Muy bien, hemos realizado la costura. De esta manera unimos la parte inferior del short. Nos va a ir quedando de esta manera. El paso siguiente es colocar la banda, el fara al lado, en la parte superior. Vamos a voltear. Así nos va a ir quedando en la parte principal. Esta es la parte delantera. Vamos a colocar esta franja, que nos va a servir de fara al lado. Es un lindo detalle de este short. Acá tenemos esta franja de tela. El ancho puede ser 11 centímetros o 10 centímetros. El largo de su preferencia. Vamos a unir por los laterales. Esta franja. Y vamos a realizar un overlock en la parte inferior. Muy bien, hemos realizado la costura. Realizamos overlock por todo el ruedo. También unimos los laterales. Colocando costura recta y overlock. Esta es la franja que nos va a servir de fara al lado. Para colocarlo, vamos a realizar unos pequeños ruches. Y pasamos costura. Acá están los ruches. Realizamos una costura alta. Alamos el hilo y obtuvimos estos lindos ruches. Dependiendo de la cantidad de ruche que vamos a querer colocarle, va a depender el largo que le coloquemos a esta franja. Si queremos más, lo colocamos más largo. Si queremos un poco más corta, lo vamos a realizar con menos largo. Muy bien, acá está. Vamos a ubicarlo en toda la parte superior de este short. Colocando las costuras, unión de esta franja a los laterales. Vamos a realizar costura por todo el borde. Hemos realizado la costura. De esta manera colocamos este lindo fara al lado en la parte superior del short. Nos queda así. Ahora vamos a ubicar la pretina. Por acá tenemos esta franja de tela. Recuerden, ya indicamos las medidas. Vamos a unir, o vamos a realizar única costura por acá, por el lateral. Para luego introducir esta banda elástica. Vamos a abrazarla con esta franja de tela. Muy bien, hemos realizado la unión de acá, de este lateral. También realizamos la unión de los extremos de la elástica. Así, formando un aro. Ahora sí, vamos a abrazar abriendo estas costuras. Doblamos justo a la mitad y dentro vamos a introducir la elástica. Podemos planchar para obtener mejores resultados. Vamos a introducir la elástica y vamos a realizar costura sin pisar la elástica. Costura recta por todo el contorno. Muy bien, hemos realizado la costura por todo el borde. Costura recta. En la unión. Vamos a colocar estas costuras, así. Hacia la parte del lateral. Vamos a colocarla por acá. Desde la parte interna vamos a irla colocando. Así. Para doblar hacia arriba. Vamos a irla colocando con alfileres por todo el contorno. Vamos a estirar. Y vamos a realizar costura recta y overlock. Ya la colocamos. Realizamos costura recta. Acompañado de overlock esta elástica, esta paretina preciosa en la parte superior del short. Fíjense cómo queda. Un bonito acabado. Así. El paso siguiente es trabajar con el ruedo. Vamos a doblar un centímetro, luego otro centímetro y pasamos costura recta por el ruedo. En ambos lados. Hemos realizado la costura en la parte del ruedo. Fíjense qué bonito queda. Por todo el contorno. Va a quedar así. El paso siguiente es realizar la costura del top. Para el top tenemos acá las piezas ya previamente cortadas. Y vamos a colocar las partes principales hacia adentro. Encarándolas de esta manera y pasando costura por hombros. Vamos a realizar costura recta y overlock en esta parte de hombros. Y también por un lateral. Vamos a realizar costura por acá, por este lateral. Hemos realizado la costura en la parte de hombros y también por el lateral. Ahora vamos a extender de esta manera para colocar un refuerzo en la sisa. Por acá tenemos este listón de tela. Lo cortamos al sesgo y mide 2.5 centímetros de ancho. Y lo vamos a ir colocando desde este extremo hasta llegar al otro extremo con costura recta. Luego vamos a abrazar hacia la parte principal y doblamos un centímetro hacia adentro y volvemos a pasar costura recta. Muy bien, hemos realizado la costura de este refuerzo en la sisa. De esta manera nos queda en la parte principal. Ahora sí, luego de colocar este refuerzo vamos a cerrar este lateral. Con costura recta acompañado de overlock. Por todo el ruedo vamos a realizar también un overlock. Muy bien, hemos realizado la costura. De esta manera cerramos este lateral. Y realizamos overlock por toda la parte inferior. Vamos a voltear. Así. Muy bien. Ahora vamos a colocar un detalle acá. Al igual que el short, en la parte del top va un faralao. Para ello tenemos acá una franja de tela. Podemos utilizar la misma medida de ancho que colocamos en el short. Vamos a realizar un overlock y unimos laterales. Hemos realizado la costura por el lateral formando un aro. Así, costura recta y overlock. También realizamos overlock por todo el borde. Si no tenemos overlock podemos utilizar zigzag. Vamos a realizar una puntada alta por toda la parte superior. Hemos realizado la puntada alta. Alamos el hilo y obtuvimos estos pequeños ruches. Fuimos jalando el hilo a la medida de esta abertura. Muy bien. Ahora vamos a ubicarla en la parte superior. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ubicar la parte al revés del top. Vamos a colocar juntas las costuras. La costura de la unión de este faralao. Con la costura del lateral. Así. Y así. Vamos a irla colocando por todo el contorno. Con costura recta. Vamos a irla fijando por todo el borde de la parte superior. Vamos a irla fijando por todo el borde de la parte superior. Vamos a irla fijando por todo el borde de la parte superior. Vamos a realizar esa costura. Muy bien. Hemos realizado la costura. Así nos queda. Ahora vamos a voltear hacia la parte principal. Luego de realizar esta costura recta por toda la abertura de la parte superior. Doblamos hacia adentro. Recuerden que este es un hermoso conjunto para niñas de 4 a 6 años. Vamos a extender de esta manera. Luego de tenerla así vamos a doblar para ubicar la medida donde vamos a ubicar el tirante. Lo doblamos así. Luego de extender este farolado hacia la parte superior. Doblamos. Nos guiamos donde está el tirante. O la parte de hombros. De este lado así. Nos guiamos y justo acá es donde vamos a ubicar el tirante. Vamos a descoser esta parte. Solo unos centímetros. Muy bien. Y vamos a ubicar el tirante acá. Vamos a realizar unas pequeñas marcas. Así. De esta misma altura. Para saber donde vamos a descoser. Solo unos centímetros para que nos quede en la parte interna el tirante. Muy bien. Acá tenemos el tirante. Recuerden que al inicio se encuentran las medidas. Vamos a dejar la parte principal hacia adentro y realizamos costura por el lateral. Para luego voltear. Acá está el tirante. Vamos a voltear. Muy bien. Podemos planchar para obtener mejores resultados. Muy bien. Ahora sí. Vamos a introducir el tirante por acá. Recuerden que realizamos una marca. Descosimos unos centímetros. Y vamos a introducir el tirante así. Dejando un centímetro hacia adentro. Y vamos a realizar costura recta. Por acá. En esta parte. También del otro lado. Para ello realizamos la marca. Para descoser unos centímetros por allí. Y luego vamos a realizar nuevamente la costura abrazando el tirante. Dejándolo así. En la parte interna. Muy bien. Ahora vamos a realizar esa costura. Hemos realizado la costura. Así nos queda el tirante. Luego de realizar esa costura en la parte interna. Nos queda bien atrapadito por acá. Luego de realizar la costura. Ahora realizamos un overlock por todo el borde. Para que nos quede un mejor acabado. Fíjense que bonito nos queda en ambos lados. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la parte inferior. Para ello vamos a ubicar. Una banda elástica. Acá tenemos esta. Y esta tiene las siguientes medidas. Tiene un centímetro de ancho. Y de largo vamos a utilizar 46 centímetros. Este lo vamos a ubicar en la parte inferior. Primeramente vamos a formar un aro. Uniendo con costura los extremos. Para luego colocarlo en la parte inferior. Lo colocamos así. Abrazamos con el brillo. Sin pisar la elástica. Dejando medio centímetro. Pasamos costura recta por todo el borde. Hemos realizado la costura. Fíjense que bonito queda en la parte inferior. Esta elástica es muy suave. Y queda un detalle muy bonito. Abrazamos esta elástica. Sin pisar la elástica. ¿Sí? Esta es la parte inferior del top. También recuerden que realizamos el overlock por todo el borde. Por acá. ¿Ya? Realizamos también una costura recta. Así para que nos quede más bonito en la parte interna. Un mejor acabado. Acá tenemos el short. Fíjense que precioso conjunto. ¿Qué les ha parecido este proyecto? Déjenmelo acá en los comentarios. ¿Qué les ha parecido este proyecto? ¿Qué les ha parecido este proyecto?